Tienes razón. No hay lugar. No hay lugar. No hay lugar. Es suficiente. Me parece que... Ay, no pará. ¿Qué pasó? ¿Qué? El cuartito de arriba. ¿Qué pasa con el cuartito de arriba? ¡Ay! Hacemos una reforma ahí para que... No, no, no. Yo no quiero que nuestros hijos duerman lejos nuestros. No, me da... Me angustia. Yo sé que... Pero son machitos, son machitos. Bueno, pero... Tienen que serse hombres, chiquititos. No, pero tan lejos no. Después ya tendrán tiempo. Bueno, déjame ver la habitación de Leo a ver si... Y lo traigo para brindar. Dale, dale. Yo preparo la leche. Tomás, ¿vos también, negro? Dale, listo. Leo. Leo. Rochi. ¿Dónde está Leo? Leo. Está arriba. ¿Qué es eso? Se fue. Se escapó. ¿Cómo que se fue? Dice que ahora que vamos a tener un hijo propio, que no lo vamos a querer más, que no lo busquemos, que... Se escapó, negro, negro. No, 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 no Gracias por ver el video.